Vamos a continuar amigos porque voy a leer la siguiente noticia. Dice Pedro Sánchez y el tráfico de personas y drogas en España. En los últimos tiempos, con la entrada en la Unión Europea y el excesivo endeudamiento de la patria, el Estado español es cada día más dependiente tanto del judaísmo internacional como de la masonería. Pero en los últimos cinco años, que coinciden con el desgobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, se han practicado una política de puertas abiertas que permite la entrada en España de cualquier delincuente que lo desee, con la seguridad además de que aquí los delincuentes tienen más derechos que los policías y guardias civiles. Ha aumentado una barbaridad el tráfico de personas como si fuera una mercancía cualquiera por parte de organizaciones criminales que campan a sus anchas y que piensan, y no les falta razón, que aquí todo el monte es orégano. Lo mismo sucede con la llegada de tolenadas y toneladas de toda clase de drogas, tanto de las narcodictaduras de Hispanoamérica, tan relacionadas con Sánchez como de nuestro vecino, más bien enemigo del sur, Marruecos. Un país que está inundado los supermercados españoles con sus productos, pues debido a que allí la mano de obra es más barata puede competir con precios más bajos. Infinita caridad, pues no tienen obligación de cumplir ninguno de los requisitos de la Unión Europea que impone a los agricultores españoles. Y la pregunta que nos hacemos todos, y la hago para todos, tanta dedicación de Sánchez o de este gobierno con Marruecos, pues no solo nos está poniendo en una situación muy delicada con respecto al tráfico de drogas, con el tráfico de personas, sino también con otra serie de circunstancias. ¿Creen que hay algún posible pacto en el cual el gobierno tenga que estar siempre cediendo a Pedro Sánchez, o algún tipo de chantaje, tenga que estar Sánchez cediendo a Marruecos? Y por eso estamos viendo esto. Lo que sí es obvio es que este gobierno está rendido ante Marruecos. Hemos entregado al Sahara, no combatimos el narcotráfico, no combatimos las narcolanchas y la inmigración ilegal, que prácticamente son las mismas mafias, porque son las mismas mafias en origen, que unas veces se crean una cosa y otras veces a otra. Pero es que no combatimos absolutamente ni siquiera a los narcoestados, porque somos aliados. Repito, estamos siendo aliados por el propio gobierno con narcoestados, como Venezuela y como otros muchos, de toda esta cuestión. Con lo cual yo creo que, bueno, y además también habría que decir que con la ayuda de Europa, porque a Europa no se está dando cuenta que la frontera en este momento española es el marcaje, es una frontera prioritaria para todo Occidente, para acabar precisamente con estas luchas de la inmigración ilegal y del narcotráfico. Entonces, claro, este gobierno que prácticamente en todo ha claudicado, ha claudicado en la nación, ha claudicado en los derechos y libertades fundamentales, claudica en las mafias del narcotráfico, en las mafias de las drogas y de la delincuencia, claudica en la inmigración ilegal, claudica en las aguas jurisdiccionarias, claudica directamente con los mandamientos de la ONU como fue sobre el Sáhara, claudica absolutamente en política internacional y en política nacional de seguridad en todo. Entonces, lo que tenemos que llegar a entender es que colabora activamente, repito, la aseveración colabora activamente porque el que no pone los medios suficientes para acabar con esto es un colaborador activo de toda la mafia que existe no solo del narcotráfico y de la inmigración ilegal, sino de los narcoestados.